Juan Sandoval Iñiguez este controversial y polémico arzobispo de la iglesia católica se ha lanzado contra el presidente Andrés Manuel López Obrador desde que inició su mandato y muchas polémicas lo rodean pues como un líder de la iglesia católica vean nada más así con la voz y el tono de la ultraderecha el arzobispo Juan Sandoval Iñiguez se lanza contra AMLO por el supuesto comunismo que pretende imponer en México y critica sin reparos la pasividad de los católicos y vean nada más con quién salió ahora el arzobispo Juan Sandoval Iñiguez el cardenal bendice a Frena y a Gilberto Lozano en su lucha contra el comunismo y la dictadura es lo único que faltaba que estos líderes hasta de la iglesia católica en este caso y aunque muchos en México pues seamos o no católicos vean nada más cómo se pronuncian enseguida se supone que no se debe de mezclar ni la religión ni nada con el estado mucho menos con los partidos políticos y con este frente opositor anti AMLO pues ya declarado liderado por Gilberto Lozano Frena este frente anti AMLO que ahora está promoviendo la revocación de mandato desobedeciendo pues prácticamente las órdenes de Claudio X González ahí lo tienen este es el nivel de la oposición en México vamos a escuchar de qué manera bendijo a Frena y a Gilberto Lozano para que vean que siempre un asesor espiritual es muy importante porque nos aterriza en las cosas estamos con el cardenal Juan Sandoval Iñiguez don Juan le agradecemos muchísimo este desayuno haber platicado con los párrocos y bueno usted sabe que Frena es muy incluyente pero para nosotros siempre la bendición de un cardenal como usted que ha levantado la voz para luchar contra las dictaduras ahorita subimos platicando de la revocación que le pareció don Juan interesante la plática y que aclara aclara las cosas claro de que se trata de decir si el que más se queda o se va si señor es de eso se trata de eso se trata y que ha habido mucha confusión don Juan y que creo que todos los líderes sociales que tiene México pues deben de quitar esas esas confusiones porque en el fondo lo que todos promovemos es la participación ¿sabe lo que pasa? a ver don Juan que casi todos los líderes sociales son abogados y a los abogados lo que les gusta es enredar las pitas bueno abogados les pedimos disculpas pero es de verdad todo lo que toquen los abogados lo enredan no 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 tenemos buenos abogados que nos ayudan pero bueno hubo muy buenas preguntas aquí de los párrocos señor cardenal y entre ellas es a veces miedo de participar y creemos que es un momento histórico para México así es así es que el pueblo diga por lo que ha visto por lo que siente por lo que prevé que diga si se queda o si se va a su pueblo lo diga aquí yo me gustaría decirle bueno pues a la gente que nos escucha que el cardenal Juan Sandoval Iñiguez muy querido por toda la filigresía mexicana que él pues es un promotor de participar o sea pensar en decirle a la gente no participar es equivocado padre es equivocado hay que participar padre pues nuestra bendición si nos puede dar una bendición a todos los que estamos en esta lucha intestina contra el comunismo y la llegada de una dictadura a México le agradecería mucho padre para toda la gente de Frena y simpatizantes que nos escuchan con mucho gusto no solamente la bendición sino mi oración constante por mi patria por México por su futuro y por los que luchan por ustedes luchadores sociales que buscan el bien de México que Dios los bendiga el Señor esté con todos ustedes y les bendiga Dios todopoderoso al Padre el Hijo y al Espíritu Santo amén y la Virgen de Guadalupe nuestra madre nos ayude a salir del paso en que estamos ella se comprometió con ese pueblo dijo aquí estoy yo que soy porque nos cumpla que no nos abandona que no nos deje solos gracias gracias padre y bueno saludos amigos a seguir promoviendo con fuerza el que no hay mejor paso para la democracia que participar que estar presentes gracias muchas gracias cardenal siempre por recibirnos y además deliciosa la comida madrecitas de veras benditas sean las manos que prepararon este desayuno gracias padre pues ahí lo tienen mis estimados pregoneros así se juntaron el cardenal Sandoval Iñiguez y este líder del frente anti-AMLO denominado Frena Gilberto Lozano que el pueblo diga por lo que ha visto por lo que siente por lo que prevé que diga si se queda o si se va que el pueblo lo diga así afirmó el cardenal Sandoval Iñiguez ante esta eventual revocación de mandato a llevarse a cabo el marzo del 2022 así bendijo a Gilberto Lozano eso fue lo que comentaron en este vídeo el cardenal emérito de Guadalajara Juan Sandoval Iñiguez bendijo este viernes a Gilberto Lozano y al frente nacional anti-AMLO en su lucha intestina contra el comunismo y la llegada de una dictadura a México además de apoyar la participación en el ejercicio de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador el regiomontano presumió contar con la asesoría espiritual del líder religioso y comentó la importancia para nosotros siempre de contar con la bendición de un cardenal como usted que ha levantado la voz para luchar contra las dictaduras ahí lo tienen pregoneros así así en este acto Gilberto Lozano y el cardenal Sandoval Iñiguez pues bueno pregoneros ya para recordar nada más cerrar este vídeo Sandoval Iñiguez 80 años y muchos escándalos misoginia, intolerancia, discriminación y hasta lavado con redacción de sin embargo vea nada más este ha sido el paso en la iglesia católica del controversial Sandoval Iñiguez esto es lo que comentaba vea nada más las mujeres no deben andar provocando por eso hay muchas violadas dijo alguna vez o también los gays son una minoría que no me preocupa esas son declaraciones del cardenal Sandoval Iñiguez uno de los más conocidos e importantes representantes de la iglesia católica en México el prelado de origen papatío cumple hoy 80 años de los cuales por lo menos la cuarta parte han estado rodeados de escándalos durante 17 años estuvo al frente del arquidiócesis de Guadalajara a la que llegó tras el asesinato del cardenal Jesús Posadas Ocampo el caso lo sostuvo en pugna con el ex procurador Jorge Carpizo el mismo funcionario que en 2003 lo acusó de lavado de dinero también más tarde de nueva cuenta sería demandado por un funcionario esta vez por el ex jefe de gobierno del distrito federal Marcelo Ebrard que el día de hoy es el canciller de la cuarta transformación el canciller de México quien lo acusó en su tiempo por daño moral debido a sus críticas a las bodas entre personas del mismo sexo y la adopción de las mismas en la Ciudad de México amigo de políticos y funcionarios y aficionado del golf y a las tortas ahogadas el cardenal Sandoval Iñiguez nació en 1933 en la región de los Altos de Jalisco forma parte de uno de los sectores católicos más conservadores del país pues ahí lo tienen pregoneros así así el cardenal Sandoval Iñiguez bendijo a Frena vean nada más pues ahí lo tienen pregoneros así lo dieron a conocer pues varios periodistas y medios el cardenal Juan Sandoval Iñiguez bendice a Frena y a Gilberto Lozano ahí lo tienen pregoneros cardenal bendice a Gilberto Lozano y Frena en su lucha contra el comunismo y las dictaduras así fue como el cardenal Juan Sandoval Iñiguez habló de la revocación de mandato de López Obrador que la Virgen de Guadalupe nos ayude a salir del paso en el que estamos vean nada más pues utilizando pues todo lo que tiene que ver con la iglesia católica con la fe de muchos mexicanos metiéndose en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador de este gobierno así el nivel de esta oposición que ahora se junta Gilberto Lozano con el cardenal Sandoval Iñiguez se habían tardado en encontrarse Gilberto Lozano de Frena y el ex cardenal Juan Sandoval Iñiguez pero al fin el diablo nos unió son dos personajes de lo más nefasto ponen por el frente a Dios y abusan del pueblo de Dios pues sí así tal cual así tal cual pregoneros véanlo nada más pues ahí lo tienen pregoneros esta es la información que les traigo por el momento más adelante más información y más videos así lo de a conocer el mismo Gilberto Lozano con el cardenal Juan Saldomal Iñiguez la revocación frena Jalisco dice sí a la revocación después de dos días intensos con todos los líderes sociales de Jalisco dicen sí a ir a la revocación de López con todo pues bueno mis estimados pregoneros dejen sus comentarios acerca de esta videoinformación que les parece esta reunión del cardenal Juan Sandoval Iñiguez y Gilberto Lozano de Frena dejen sus comentarios por favor aquí abajito en la cajita de comentarios y si la información les gustó dejen su poderosísimo like y compartan la información y recuerden que estamos en busca de la información en esta cuarta transformación nos vemos en un siguiente video que sigan pasando una excelente tarde de sábado Chau chau ¡Gracias!